Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de Los Ángeles Crimes Chicos, que tal va la vida Nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal Y en esta ocasión chicos vamos a hacer algo bastante curioso Que van manejando por la calle principal Ya tu sabes por aquí donde están las tiendas de lujo Bueno, en teoría de lujo Y he visto el cartel Y he visto un número allí Y me ha dado, pues eso, ganas de grabar este vídeo De que pasará si llamamos el número del cartel No sé, nunca lo he hecho Voy a comprobar si alguien me contesta, si no me contestan Si pasa algo raro No tengo ni la mayor idea de que pueda pasar chicos Así que nada, que por cierto Tengo miedo, no sé que pueda pasar chicos, de verdad lo digo A ver, aquí se puede ver el número con claridad Digo yo, a ver, nos vamos a bajar desde aquí Básicamente es un anuncio para poner, pues, publicidad ahí Que si en teoría yo llamara ese número en la vida real Pues puedo poner aquí un anuncio Ahí haciendo spam de mi canal Suscríbete a Felikin, te imaginas Vaya spam de la vida A ver chicos Lo primero Vamos a Ubicar bien el número Que se vea bien, porfa A ver, vamos a ir con los primeros dígitos Que serían estos A ver, vas a sacar el móvil Perfecto, llamamos El primer Los primeros dígitos 6, 6, 9 Vale 6, 6, 9 7, 3, 6 7, 3, 6 Vale 23 7, 3, 6 23 Ojito 23 A ver el último Los últimos dos dígitos que quedan 81 creo, ¿no? 23, 81 Chicos 8 Es que no estoy seguro del último número, chicos Voy a intentar más cero en un sitio Donde tenga mejor ángulo Ahí 81 efectivamente Chicos, pues aquí tenemos el número Uf, miedo me da 6, 69 73 Perdón 62 381 Chicos Vamos allá Vamos a llamar al número Del anuncio Y a ver, ¿qué pasa? Let's go 3, 2, 1 Vamos allá Pues me han colgado, chicos Me han colgado por la cara Pues lo vamos a intentar No pasa nada 6, 23, 81 Ahí estamos Ojo Ocupado Salían ocupados esta vez, ¿eh? A ver, vamos a intentarlo por última vez, chicos Salía ocupado, ¿eh? Ojo No, me cuelga Me cuelga Me cuelga, chicos Antes salía ocupado, chicos La verdad 73 62 3, 81 A ver, a ver, a ver Confirmamos Sí No No lo coge No lo coge Lastimosamente No lo coge Pues ahí ahora de repente Se pone a llover Y me voy de aquí mejor Hasta luego Hasta luego Pero una lástima Pero una lástima, chicos Una lástima Que no lo coge O sea, de verdad, chicos No llaméis ese número O sea, únicamente Van a perder el tiempo Y acá a este lado Hay otro número ¿Puede ser? Este se usa un Un anuncio en condiciones Esto sí que es un anuncio en condiciones Chicos Ahí sale otro número Creo Sí Ese era otro número Venga, nos vamos a bajar, chicos Hostia, es verdad Mirad Mirad, chicos Dice Llama Ahora al 666 Ahí dice, chicos What? Que no sea más raro Mirad, chicos Llama ahora Al 666 What the fuck O sea, what the fuck Sí Y suena como un pato Es verdad Suenan patos, chicos Esto es cierto Aquí sí te van a contestar, chicos Si llamas al 666 Te van a contestar Y van a sonar Pues sonidos de patos Básicamente Pero el otro número, chicos De verdad, chicos No perdáis el tiempo Pero este sí que funciona Este en un 666 funciona Chicos Vaya Misterio de la vida ¿Qué pasa, bro? Uh, qué hace Qué hace Me quería atropellar el pana Me quería atropellar el pana Uh Súbete, Ferry No, brother Pero ahí no A conducir, amigo A conducir A conducir ahora Vale, vamos allá Let's go Let's go, hermano Vámonos Lucecitas Y hasta luego Dios Que lluvia está cayendo hoy En lag, chicos Que lluvia está cayendo hoy En lag Que por cierto Si hay gente que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Importantísimo Suscribiros Y activar la campanita Ya que de esa forma YouTube Podrán notificar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras en dejar Su buen Y maravilloso like Chicos Ya sabéis Suscribiros y ser felices Sí Vale Vamos Ahí está ¿Qué se ha hecho el otro hombre que se ha ido? O sea que Se fue para otro lado del pan A que A que los charcos se ven un poco realistas Chicos A ver No es que estoy diciendo que sean gráficos de PC Ni mucho menos Pero para ser un juego de móvil Los charcos se ven realistas No es broma Venga brother Hasta luego ¡Dios! ¿Cómo he salido volando chicos? ¡Dios! ¡Qué locura! Vaya pedazo de accidente Inesperado Mirad Cómo ha quedado el coche Bro ¡Dios! Totalmente Destruido chicos Totalmente en ruinas A ver si prende Sí Prende Prende Anda chicos Prende Anda Voy a intentar Llevar este coche al agua Al mar Porque Me apetece ¡Al agua pato! ¡Sí! Al agua te llevo Hasta luego Ahí está Venga Hasta luego brother O sea Literalmente Se iba a dar un baño Saludos Y de repente Sale el sol Lo típico Es que No sé El clima está muy raro Chicos En la vida real Y en el juego Está súper raro ¡Ustia! De verdad te lo digo bro En el juego Y en la vida real El clima está Rarísimo Pero bueno Juego al señor ¿Qué tal por la vida? ¡Dios! Aquí no ha pasado nada Saludos Aquí no ha pasado nada Tengo la mitad del coche Y hay un incendio De repente Y aquí no ha pasado nada Bueno Un incendio no Feli Una fuga de agua Una fuguita pequeña De agua Saludos Así que nada Chicos Espero que les haya encantado El episodio Recuerden suscribiros Activa la campanita Seguidme en todas Las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Recuerden que yo soy Feli King ¡Ciao! ¡Ciao!